Grace Castro odia o no odia a Andreina Bravo No es que no la quiero o que la odie, o sea yo quiero que quede claro este tema Virginia Limonji respondió con mucha educación a la azúcar En la vida hay ciertas cosas que no podemos controlar El clima, el tráfico y lo que otros puedan decir de nosotros El cantante Chino Miranda Logró escapar de ese lugar de... en el que lo tenía su mamá Si quieres saber más, quédate en este video ¡Empecemos! ¿Qué tal, Indes? Algunos días María Levitera le preguntó a Grace Castro si ella odiaba o no odiaba a Andreina Bravo Aunque realmente Mariela dejó en claro que ella sí cree que la odia Pero entre todo, esto fue lo que Grace le contestó a María Levitera ¡Es así, son así! ¡Mejor! Sí, no la quieras tanto, Andreina No la quieras tanto ahorita cuando tú ya se sabe que no la quieres Vamos a hacer una pregunta ¡Bien! No, 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 no Hay que acercar esto, hay que justamente hablar porque vi una entrevista también Me encanta el frijito No es que no la quiero o que la odie O sea, yo quiero que quede claro este tema porque en realidad yo hablé justamente y me toca hablar en la pauta De hecho, siempre hay personajes separándolas, pero no porque yo hablé de ella, quiere decir que yo la odio O sea, que no es súper claro Pero tus comentarios, ¿cómo han sido? O sea, han sido fuertes, la verdad No, 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 no Por sus puntos lo conoceréis No, no, no En realidad siempre me ha tocado hablar de forma directa de la persona que sea No puedo ser hipócrita, no puedo hablar cosas lindas o lo que quieran escuchar Dime si recuerda, yo no le creo nada Es correcto hablar siempre frontalmente, sin tapujos Siendo imparciales Eso es muy correcto Pero hay que reconocer, como lo hace Mariela Que Grace Castro cada vez que opina sobre Andreina Bravo Se siente bastante personal su opinión Y me refiero al hecho de que se basa más en lo que ella siente contra Andreina Que en las cosas que realmente hace Andreina Técnicamente, cada vez que hay una noticia sobre ella Trata de hacerla ver mal ¿Tú crees que realmente ella odia? Andreina Bravo No, 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 no Bueno, si Respuesta déjala aquí abajo en los comentarios Y sí, mi gente, la polémica entre Virginia Limonji y la azúcar En esta ocasión Virginia Limonji publicó hace algunos días también Un video en el cual daba una reflexión sobre el tema de las opiniones, de las respuestas, de las peleas Sabemos que se refería al tema del azúcar Pero lo hizo con educación y lo hizo de una manera bastante elegante En la vida hay ciertas cosas que no podemos controlar El clima, el tráfico y lo que otros puedan decir de nosotros Pero hay cosas que sí puedes controlar Y no todo puede tener una respuesta A veces los silencios dicen más que mil palabras Hoy te quiero dar el ejemplo de que pueden decir mil cosas de ti Pero mientras tú estés segura de quién eres y hacia dónde vas A palabras necias, oídos sordos Vive tu vida tranquila sabiendo que el camino que escogiste es el correcto Y que tu visión de la vida no necesariamente lo tiene que tener otra persona Inmediatamente muchas personas asumieron que eso era contra la azúcar Y seamos sinceros, sí fue contra la azúcar Aunque ella obviamente rápido respondió con este comentario Porque la estuvieron mencionando bastante Y deja en claro que tampoco se va a dejar Opino que hay que dejar un poquito ese egocentrismo Y calmar las cosas Porque luego de tanto repetir el tema Esto ya no es divertido, es triste Mi gente, por otro lado, la mamá de Chino Miranda Luego de que él saliera de la clínica en la que estaba internado Publicó un video en que ella aseguraba Que se lo habían llevado, que ese era un lugar bueno para él Y que si se lo llevaban a otro lugar, podría recaer Presidente, vicepresidenta, fiscal general de la república Y yo soy la que lo cuida y la que tiene la potestad de decidir hacia donde va mi hijo Por favor, ayúdenme Yo quiero saber dónde está y hablar con él y estar con él Aunque rápidamente Chino dejó en claro en otro video Que donde estaba, el lugar donde quiere que regrese su mamá No era la gran maravilla que todos pensábamos Que la mamá piensa Y que prácticamente va a un lugar mejor donde sí lo pueden ayudar Eso es lo que él dice Mi gente, por acá Chino Miranda, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos Estoy bien, gracias a Dios Más fuerte de nunca Estoy aquí en una clínica de Cedral Una clínica de Cedral Gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su apoyo De verdad que fue bastante engorrosa la calidad de Teapanchica para acá Pero estoy feliz de que estoy feliz Agradezco a toda la gente que ha participado en esto A la fiscalía, a todos, a toda mi novia A todos los fanáticos, gracias por el apoyo Gracias por recibir esta noticia Que yo estoy más fuerte de mi mujer Tuve un punto para acá en esta música Como el mención esperamos que pronto mejore Sea ahí o en otro lugar, pero que mejore Que no se estanque Ni que esté en un círculo en el cual realmente no avanza Solo da vueltas y vueltas Esperemos realmente que esté mejor Y volver a escuchar su música muy pronto Y con eso llegamos al final de este video mi gente No olviden como siempre Cuídense mucho, pórtense bien Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video